Hoy, en 678, la exitosa visita a Angola y el lado grondona a Morales Solal a Nata Barrio Nuevo de la vida. Un gobierno democrático que defiende los derechos humanos termina yendo a bailar candombe con una dictadura. Angola es casi diría que el último país de la tierra. Hay un dictador feroz en su violación de los derechos humanos de hace 33 años. Productos realmente de baja calidad para lo que produce la Argentina, mostrando en una feria donde estaba la salada. Conociéndola a la presidenta que podría haber elegido Nueva York o Canadá o Brusuela o cualquier otro país del primer mundo que haya elegido ir allí sin menospreciar al país, sin menospreciar al país. Y hablando del lado mañeto, en notición del día, fallo de la Corte Suprema. La ley de democratización de medios tendrá absoluta vigencia desde diciembre. El 7 de diciembre del 2012. Lo que esto implica es que a partir de esa fecha el grupo Clarín tiene un año para ajustarse a derecho. Hay que aclararlo, aunque va de suyo que no es apelable, es decir, es un fallo definitivo. Tras la comparación alocada, Horacio González le contestó a Vargas Llosa. El caso de Argentina es un caso realmente trágico, es un caso que parece venir de la ficción más que de la historia. Y ese flagelo es un flagelo que se impone en los propios argentinos y que se llama peronismo. Bueno, no es el único caso en la historia, ¿no es cierto? Los alemanes con Gito le hicieron una cosa parecida. Los alemanes con Gito le hicieron una cosa parecida. Horacio González. Vargas Llosa agrega un eslabón lamentable a sus opiniones políticas de Argentina. Puesto que si tiene tanta pasión por la Argentina, podría informarse un poquito mejor sobre las enormes diferencias del proceso político argentino, peronismo incluido, y con todo lo que ocurrió en la Europa de los años 30 y 40. No se le pide que piense más simpáticamente del peronismo. Lo que se le pide es que no diga las torpesas con las que afirma la vigencia del peronismo, que es absolutamente compleja. Se agrava la crisis en España. Manifestaciones y concentraciones en varias ciudades de España han cerrado esta tarde la primera huelga convocada por los cinco sindicatos mayoritarios de la enseñanza en todos los niveles educativos. La educación no es un gasto, es inversión, no a los recortes. Es el lema de la pancarta que ha encabezado la manifestación en Madrid. Creemos que hay que hacer recortes en otros sectores, pero no molestando a la educación, que es un pilar básico. Otro día de geniales noticias. 1. La garganta poderosa de Camilo. 2. Paneliar es un oficio duro. 3. Hermosa ficción de la telepública. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No sé, me parece que elijan un chico de 6, 7, 8 años y le digan vos sos diferente a los demás a esa edad. Me parece elitista. Entretiene. 6, 7, 8. Expertos en pinchazos. Macristas. Vayan a divertirse. Gracias, patrón. Un momento, 2, 3, 7, 8. 7, 7, 8. Gracias, patrón. Gracias, patrón. Gracias. Gracias.